El gustazo de saludar, desearle un excelente año de trabajo en su profesión a un gran abogado cotidista argentino, el doctor Félix Lonigro. Félix, querido, bienvenido, buenos días, Nacho Arguello saluda, ¿qué tal? Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, excelente año para vos, para la familia. Los Reyes Magos nos traen cada regalo, mamma mía, Dios me libre. Yo decía hoy como una declaración... Bueno, en el mío particular, debo decirte que, por lo menos, más allá de todo este desastre, en el día de hoy, ha nacido segundo nieto mío, de mi hija, así que bueno... Bueno, qué regalo, ¿cómo se llama? Un regalo diferente, se llama Simón. Así que, Simón significa, el que escucha a Dios, vamos a tratar de preguntarle a ver si está escuchando algo. Claro, claro. Todo lo que pasa acá, en la Argentina. A ver si es un buen interlocutor, seguramente Simón será un buen interlocutor. Además, el nombre lo ayuda muchísimo, ¿no? El nombre lo ayuda muchísimo. Félix, te felicito, realmente. Y un saludo y un beso muy grande para la mamá. Félix, yo dije al principio, con una declaración de principio del programa, no permitamos que, como ocurrió tanto en el sector argentino, nos roben los sueños, la esperanza y el futuro, los agoreros que cascotean rápido, porque el desafío es arduo, pero ya están cascoteando a 20 días, ¿no? Sí, a ver, todas las cosas tienen que tener un grado de ecuanimidad y de... Tienen que tener un grado de ecuanimidad, hay que poner las cosas en su justo punto. Acá nosotros en Argentina estamos acostumbrados a las grietas. Están los kirchneristas que han apoyado barbaridades durante 20 años, que de pronto ahora, sin que exista una sola barbaridad, en todo caso, ya están poniendo palos en la rueda. Y está la nueva generación de fanatizados mileístas que, a los que poco les importará si mileí, para llegar a las intenciones y a las buenas medidas que en general ha propuesto, tendrá, tendrá, o sea, se llevará puestas las instituciones, o si el temor existe o no, no lo sabemos. Mientras tanto, en el medio, hay un montón de gente, esto yo se lo decía anoche en una cena a unos amigos, hay una canción, que yo no me acuerdo ahora el nombre, creo que la cantaba Miguel Ángel Trelles, que el jornalero por ahí tenía que, le habían pedido que mate a un potrillo después de tantos años, que lo había criado y al jefe, al dueño no le servía, ¿no? Es decir, estaba lastimado, estaba herido, había, era más costoso sostenerlo que matarlo, y entonces le pidió al jornalero que lo mate. El jornalero le dice, pero ¿cómo pretende que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, ¿no? O simplemente porque el patrón me lo envió. Yo lo que yo también digo es, ¿cómo pretenden que yo, que hace 40 años que vengo hablando de la nefasta práctica de los presidentes de apelar al atajo del DNU para esquivar el Congreso, ¿cómo pretende que yo, que desde hace 40 años vengo criticando esa metodología, ahora apruebe esto? En lo que a mí respecta, yo tiendo a separar la paja del trigo, y lo que en realidad pretendo es destacar que dentro de los mil artículos que hay dentro de los dos, el megaproyecto de ley, Omnibus, y el mega DNU, destacar que en un 80% estoy de acuerdo con esas medidas, y me parece que son las que el país necesita. Pero por otra parte yo no puedo avalar la metodología de pasar por arriba del Congreso. Al menos en el DNU uno podrá advertir que dentro de los 30 temas que hay ahí metidos, distribuidos en 366 artículos, algunos tendrán circunstancias excepcionales que ameriten un instrumento de esta naturaleza. Y estoy mirando el tema de los alquileres, la reforma laboral, el tema de la desburocratización, de las desregulaciones de la economía, de desarmar esa maraña burocrática, por ahí voy. Pero después cuando yo me pongo a mirar, y veo que meten ahí adentro el tema de los clubes de fútbol, sociedades anónimas, el tema de la ley de deporte, el tema de los viajantes de comercio, cuando veo que hay modificaciones que ensucian todas las cosas que realmente son urgentes y que traban simplemente por un atolondramiento, por una intemperancia presidencial trasladada a la gestión de gobierno, yo a veces digo, ningún médico te va a decir que después de una operación de corazón a los dos días vas a poder hacer tu vida normal. A ningún pintor le podés pedir que te pinte bien la casa y que te lo hagan un día. A ningún jefe le podés pedir que te haga una torta en 15 minutos. Entonces yo lo que digo es, por fin viene alguien que tiene buenas intenciones y presenta medidas que nos parecen adecuadas. ¿Y cuál es el motivo por el que hay que poner en riesgo esto? Simplemente porque se me antoja mandar un proyecto de ley que tiene 860 artículos y que quiere que lo traten para el 31 de enero y un mega decreto para que los legisladores voten por sí o por no, a libro cerrado, temas tan diversos en el verano. Cuando a mí, apenas hacer el índice de esas dos meganormas me llevó, no sé, 3 o 4 días. Y eso que soy abogado y que estoy dentro del ámbito de la cultura jurídica y puedo entender por ahí más esos temas. Entonces a mí me da lástima, y yo le decía a José Luis Asperte el otro día, se lo decía a Berti Venegas Lynch el otro día, a mí me da lástima que todo esto por ahí se eche a perder porque hay alguien que no puede esperar. Y siempre hay que esperar para que los procesos se consoliden. Él mismo dijo que hay que esperar para bajar la inflación, para sacar el cepo. Él dice que hay que esperar, bueno, pero entonces si hay que esperar, hay que esperar. Y no se puede hacer todo en un verano. Porque con la misma facilidad, con la que viene mi ley hoy, y da vuelta el Código Civil, el Código Penal, el Código del Comercio, la Ley de Procedimientos de la Ditativa, la Ley de Sociedades, con la misma facilidad viene otro el día de mañana y hace lo mismo, pero al revés. Entonces yo tengo la percepción de que los argentinos pasamos de una punta a la otra sin escalas intermedias y muchas veces chocamos, ¿no? ¿Y Fede qué hace con la máquina? Es una pelota muy larga para un reportaje. No, no, perfecto, perfecto. Te decía, ¿qué haces con la máquina de impedir el Congreso, no el kirchnerismo, que se está cascoteando, la justicia laboral cortada hace años por parte de esa, por el peronismo, por los sindicatos, con los privilegios de las cajas de las redes sociales? ¿Qué haces con los que siempre van a impedir ese cambio, no? A los que siempre impiden... Lo que pasa, acá pasa esto, Nacho. Bueno, ¿cómo le fue a mi ley el 22 de octubre? El día de las elecciones que había que votar legisladores también. ¿Por qué mi ley no tiene más legisladores? Porque vamos a pensar en lo siguiente, hay mucha gente que cree otra cosa. Y para eso está el ámbito deliberativo del Congreso, para que las distintas voluntades populares estén allí manifestadas. Yo no escuché nunca a mi ley en la campaña electoral, antes del 22 de octubre, después de las PASO, no escuché nunca decir a mi ley, muchachos argentinos, yo quiero hacer un montón de cosas para dar vuelta a este país y recuperarlo. Pero yo solo no puedo, necesito del Congreso. Y por lo tanto necesito que además de votarme a mí, voten a los legisladores. Sin embargo, mi ley prefirió hablar, votenme a mí y a la fuerza del cielo. ¿Pero qué fuerza del cielo? Yo necesito al legislador, que las fuerzas del cielo no van a venir a aprobar un DNU, ni van a venir a desarmar ese paquete megaómbico. Yo necesito legisladores, señores. Y si mi ley, que es un tipo que tiene un profundo desdén por el Congreso, sin embargo, mi ley no dijo nunca, votenme legisladores, porque él pensaba hacer todo así, y no se puede gobernar a las trompadas. Yo quiero que mi ley le vaya bien y yo lo voté, en segunda vuelta. Pero yo no pierdo de vista que hay un 30% de gente que no lo votó. Y no pierdo de vista que de aquellos que lo votaron, o que los votamos en segunda vuelta, el 40% le teníamos miedo. Y lo votamos tapándonos la nariz a veces. Bueno, entonces yo ahora lo que tengo, Nacho, es miedo. Miedo de que dentro de dos años este tipo, todo este enganado, le vaya bien, y dentro de dos años no tengamos más sistema republicano, funcionamiento de las instituciones. A lo que funciona mal hay que arreglarlo, pero no hay que matarlo. Si yo al Congreso le envío un proyecto de ley por día durante todo el año 24, voy a demostrar una gestión activa, voy a demostrar que estoy intentando sacar el barco del pantano, voy a estar todo el tiempo suceando a los legisladores, pero no los atragando, como aquel que no come hace una semana y de pronto me aparezco con cinco recenas de facturas, siete kilos de carne y cuarenta litros de agua para que se tome cinco minutos. O lo voy a matar. Entonces, si el Congreso funciona mal, sí, el Congreso funciona mal. Pero hay que desatar esa madeja de a poco, con este procedimiento así atolondrado. Por eso, yo no quiero que a mí se me interprete como que pongo palos en la rueda, pero vengo diciendo en cuanto a medio aparezco que no pretenden que yo, que lo escribí de potrillo, ahora mate, ahora lo mate. Porque yo hace cuarenta años que vengo escribiendo que esto está mal. Y no porque mi ley tenga buenas intenciones voy a cambiar la discurso. La última, Félix. Se dice, trascendió, que hay, a pesar de todo eso, ojalá que tormentoso, tormentoso el discurso y el mar, hay muchas conversaciones por abajo de los protagonistas, para lograr una especie de mega acuerdo. Se está hablando mucho. Esa es otra vía, ¿no? Que por ahí, esta es una declaración, y por otro lado, se vaya conversando, ¿no? Es que ahí está la clave. Hay actores de la vida política y económica del país que saben que son vientos de cambio. Hay piqueteros que el día del primer piquete que hicieron ya no se animaron tanto. Hay sindicalistas que empiezan a mirar las cosas de otra manera. Bueno, hay que usar eso. Hay que usar eso. No el golpe de frente de un camión al que viene a 200 kilómetros por hora. Porque así abroquelo a la oposición. Así le doy motivos para abroquelarse. Me parece que el elefante en el bazar, este es un gobierno cuyos integrantes tienen cero experiencia política. Y hay que saber muñequear un poco. Porque si no, los grandes cambios no se producen de un día para el otro. Yo hubiera hecho un shock económico, por ejemplo, como pasó con el austral, como pasó con la convertibilidad. Sí, cambió la expectativa de un día para el otro. Pero en el ámbito económico. Ahora, si yo, al lado de todo eso, quiero venir a prepotear con que los jueces tienen que usar toga y martillo, no, no, no. Separemos lo superficial de lo que no lo es. Entonces, es por eso que yo tengo... Simplemente yo tengo la luz amarilla prendida mirando lo institucional. No, no, no el contenido de las medidas. Mirando lo institucional. Quiero ver qué pasa. No quiero un Luis XIV dentro de dos años. Porque lo hemos vivido eso. Félix, otra vez. Un gran año para vos. Felicidades por Simón. Para la familia, para la mamá, para vos. Estaremos en el camino. Porque se trata de esto, ¿no? Se trata de que no nos roben esa expectativa de cambio, de esperanza que hay en Argentina. Porque puede ser una balada por mucho. Por recurso humano, por recurso de todo tipo, por algo, por lo que sea. Pero, claro, adentro estamos nosotros, ¿no? No, yo quiero... O sea, que nadie nos robe la esperanza. Pero que no nos robe la esperanza el propio presidente tampoco. Porque nosotros sabemos que ese cambio tenía que venir. Pero que no sea porque no sabés manejar. A ver si todavía... En todo caso, no sé. Andá de copiloto. Pero si no sabés manejar, no da reservo volante. Yo la esperanza la quiero conservar porque las medidas son interesantes. Son las medidas... El cambio más profundo que se pretende hacer en los últimos, no sé, 100 años. Sí. Ok, perfecto. Pero justamente por la envergadura de ese cambio es que hay que tener cuidado. Porque las grandes empresas, San Martín no hizo todo de un día para el otro, ¿no? Así que, bueno, gracias por... En el medio está lo económico, ¿no? Eso es muy importante. En el medio está eso. Está la inflación. Sí, claro. Que asustan con el discurso. No del 30%. Claro, eso asusta. Eso asusta. Eso... Claro, eso puede complicar. Sí, sí. Asusta eso y asusta... Y asusta lo que muchos no ven porque no les importa. Pero que yo sí lo veo. Y es que... Es la seguridad jurídica de un país republicano que no tiene que perder sus formas. Además, por lo serio que sea el cambio que hay que hacer. Los cambios van a ser rotundos y van a ser duraderos en el tiempo y van a generar la seguridad jurídica que el presidente pretende si se consolidan en el tiempo. Ahora, si yo construyo un castillo en Aipes o construyo un castillo en la arena, puede ser un castillo que tenga dos pisos y que sea espectacular. Pero el problema es que viene una ola y me lo tira abajo. Entonces yo lo que quiero es que si viene una ola, que el castillo siga firme. Es la única manera de que acá vengan capitales, inviertan y que se dé esa característica de la seguridad jurídica que es la perdurabilidad, ¿no? Y sobre todo, Félix, como vos decías, que del otro lado hay gente convencida de que la democracia o hay que implosionarla de adentro o no sirve. Y tienen como modelo. Irán, Caracas, La Habana... Ojo, porque del otro lado hay tipos que están convencidos de eso y que están cascoteando porque saben que después pueden venir ellos, ¿no? Bueno, es que ya pasó. Entonces, el gradualismo de Macri, en realidad, nos hace pensar ahora de que tiene que ser esto. Y yo lo que digo es, ni el gradualismo de Macri, que siguió con los planes sociales durante todo el gobierno y que terminó con las mismas medidas que había implementado el kirchnerismo, ni esto de pretender dar vuelta a la taba como si se da vuelta un panqueque. Bueno, me estoy haciendo un panqueque, ¿no? Es decir, me da la sensación que en el ámbito económico se pueden producir shocks, como en la Argentina ocurrieron y que funcionaron bien al principio. Después se desperdiciaron por la política. Pero en todo el sistema jurídico, en todo, qué sé yo, me parece que ahí queda poco. Félix, gran año y gracias, por supuesto, y otra vez un besito para Simón. Bueno, muchas gracias, Nacho, y estaremos en contacto. Buen año. Un fuerte abrazo. Buen año, buen año, buen año. El doctor Félix Loñigro, abogado constitucionista. Ahora, ese tema que él menciona, lo hizo Cere de Hernán Figueroa Reyes, es como pretenden que yo creo que de Potricio clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó, ¿no? Un tema clásico del folclore argentino. Bueno.